Bueno amigos, ahora vamos con los arreglos de la canción ¿Qué hacemos con mamá? de los Visconti Ya les había dicho que están en un si menor para el re quinto Entonces este sería el primer arreglo Me extraña esa pregunta Si, en esta posición Vamos acá en quinta Entonces primera, cuarto traste, segunda, tercer traste Y tercera, cuarto Tocamos tercera, primera, segunda y tercera Me extraña esa pregunta ¿La que me haces hermano? Aquí tocamos la segunda en el primer traste Damos un golpe Y jalamos la primera en el primer traste Y la repetimos Dos veces, sí Vamos acá Segunda, tercer traste Tercera, cuarto Y terminamos aquí en la menor Segunda, primero Y tercera, segundo O dos golpes acá normal, sin jalar Para que no se compliquen También suena bien Me extraña y me horroriza Ese arreglo es el inicio de la introducción Cuarta, segundo traste Primer traste, segundo traste Tercera, primer traste Segunda al aire Y terminamos acá En segunda, tercero Y tercera, cuarto traste ¿Sí? Hasta ahí Me extraña esa pregunta ¿La que me haces hermano? Me extraña y me horroriza No puedo comprender No puedo comprender Aquí A menor Toma un golpe en tercera y segunda Y jalamos la segunda cuerda En el segundo traste Así ¿Sí? O la hacen normal Un solo golpe sin jalar Luego vamos acá Tercera, primer traste Y segunda al aire Nos devolvemos La oposición anterior Luego vamos acá A la segunda, tercero Y tercera, cuarto Y terminamos en segunda y tercera cuerda Quinto traste Sería O normal, así sin jalar Que hoy vengas a decirle Que hoy vengas a decirle Estamos en re menor Hacemos arrullo En primera y segunda cuerda Y hacemos con mi madre Seguimos con el arrullo Pero tocando la segunda cuerda En el primer traste Y la primera al aire Mi madre que es la tuya Que hacemos arrullo En tercera y segunda cuerda Tocando la segunda en el tercer traste Y la tercera en el cuarto Que nos ha dado el ser Si, aquí bajamos En la oposición de la menor De la tercera a la primera Y terminamos en el quinto traste Primera cuerda Si ese es el pensamiento Que seguimos con el arrullo Ya Quinta de do Pero tocamos la primera cuerda En el tercer traste Y hacemos arrullo En la segunda y primera cuerda Si ese es el pensamiento Que tienes Aquí pasamos a esta posición Primera, primer traste Y segunda, tercero Si, aquí hacemos arrullo En do Segunda cuerda Primer traste Y primera al aire Luego vamos a otra Y vamos a hacer arrullo Y vamos a ca Entonces lo voy a hacer lento Y ese es el pensamiento Que tienes en tu mente Mejor no digas Repetimos Nada Cállate Cállate por favor Hasta ahí Mejor no digas Cállate por favor Aquí tocamos Lo hacemos Lo podemos hacer en tres cuerdas O en dos O así en tres cuerditas Tocamos Segunda cuerda Primer traste Cuarta Segundo traste Y la primera al aire Tocamos las tres cuerdas Tocamos primera Segunda Y cuarta cuerda Luego vamos a esta posición Primera Primer traste Segunda Y cuarta cuerda En el tercer traste Igual tocamos Cuarta Segunda Y primera cuerda Y corremos de atrás En esa misma posición Sería Si ese es el pensamiento Que tienes en tu mente Mejor y más nada Cállate por favor Si Hasta ahí Que mientras yo esté En esta posición Primera, cuarto traste Segunda, tercero Y tercera, cuarto Bajamos De la tercera a la primera Tres veces Y terminamos con un golpe En la segunda Que mientras yo esté vivo Que el melodía presente Ella es Lo mismo acá Ella en la menor En el quinto traste Tocamos de la tercera a la primera Y damos los mismos golpes De la tercera a la primera Tres veces Y terminamos en la segunda Ella estará conmigo Conmigo Estamos en quinta Tocamos la tercera cuerda En el primer traste Tocamos tercera Segunda Primera Y segunda Conmigo Conmigo Si? Aquí terminamos en sextas Segunda, primer traste Y cuarta, segundo Tocamos cuarta Segunda Cuarta Cuarta y segunda Al aire Y luego vamos a esta posición Quinta cuerda Tercer traste Y tercera segunda Y tocamos Quinta Y tercera cuerda Será? La verdad Me queda un poco difícil Cantarla y hacer los arreglos Que mientras yo esté vivo En el hombre presente Ella estará conmigo Conmigo Y terminamos acá Para iniciar la otra introducción Segunda cuerda Primer traste Segunda Primera al aire Y primera quinta traste Sería Y otra la introducción Si? Y en la segunda parte Lo pueden repetir Los mismos arreglos Y ya para el final No vuelvas a decirme Descargan aquí En esta posición Que ya se la he explicado Varias veces De la tercera a la primera ¿Qué hacemos con mamá? En la menor Bajamos De la tercera A la primera Y vamos a la primera Quinto traste O también la pueden bajar En dos cuerdas Tocan la quinta cuerda La posición de la menor Tocan la quinta cuerda En el tercer traste Y bajan Quinta y tercera Cuarta y segunda Tercera y primera Y terminan en primera Y tercera cuerda En el quinto traste Sería O así En la cuerdita Bueno amigos Espero que este tutorial Les sirva Gracias por ver el video